Hey, Baby Music ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigos que llegó, baby Eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigos que llegó, baby Eso lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo él no menea Movese a pumbunea Es un asesino cuando baila, quiere que todo el mundo lo vea I like your pumbunea Con calma, yo quiero ver cómo ella no menea Movese a pumbunea Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like your pumbunea